Solamente me pone, me da vergüenza preguntarle, pero dile Rocío, tengo 23 años, Ana, nunca me he masturbado, quisiera que me enseñaras cómo hacerlo. La masturbación es algo muy personal, realmente es algo muy individual, cuando hablamos de la masturbación es un toque muy personal, es la autoestimulación, es decir, me estimulo yo mismo, es cierto, hay personas que van donde el terapeuta a que uno le enseñe, y lo primero que uno le enseña, y esto es algo muy personal, las que van son las mujeres, no los hombres, increíblemente, y uno lo primero que le enseña es tomar un espejo y conocerse sus genitales, toma un espejo y conoce tus genitales, como digo yo, haz las paces con ellos. No le manda a comprar un vibrador, no para nada, es con la mano, todo el tiempo con la mano, primero tiene que ser con la mano, porque tú tienes que conocer la textura, tú tienes que conocer, reconocer cómo son, la forma, y aunque tú no lo creas, hacer las paces, porque la mayoría de las mujeres encontramos nuestros genitales feos, y el espejo es para que tú entiendas que es algo bonito, es algo puro, algo hermoso, y después el tocarte, pero cuando enseñamos a tocar, es cuando hablamos de tocar, es tocar a tu velocidad y como tú entiendas. Eso sí, doctora, aclare que el terapeuta no me puede masturbar. Ni siquiera en la oficina decir, te venga de patilla, sé que yo le voy a enseñar, no, el terapeuta te enseña con instrumentos, muchas veces con una vulva de hule, o con videos, videos no pornográficos, sino educacionales, que te dicen, mira, esto es lo que tú vas a hacer en casa, o muchas veces con dibujos educacionales, y te dicen, esto es lo que tú vas a hacer en casa, jamás te puede tocar, jamás te puede decir, tócate en el consultorio, jamás.